Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de The Space... ...2. Bueno, seguimos aquí en la nave... en la nave Ishimura... ...con el terror acechándonos a cada esquina. Había empezado esto muy tranquilo, muy extraño. Mierda, gravedad cero. Muy extraño era que... bueno, pues que tendríamos tanta tranquilidad. Vale, estabilizadores... o sea que esto quiere decir que aquí... ...nos espera algo extraño de cojotes. A ver. Aquí faltan huecos de chip. A ver. Tú aquí. Encajas. Bien. Aquí hay otro. Antes de poner nada, por si acaso cuando lo ponga empiezan a aparecer cabrones... ...pues ir rompiendo todo lo que pueda por aquí a ver si hay... ...un poquito de vida, un poquito de munición... ...que nunca nos va a venir mal. Bien, perfecto, munición. A ver, 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 a ver... ...otro trozo de... ...caca flotante. Vamos a ponerla aquí. Chips. 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 ¿Dónde he dejado la otra? Aquí. Conmigo. Vale, y por lo que veo nos falta una... ...que no sé dónde coño estará. ¿Dónde estás? Perdón. Tú. Está un poco oculta. ¿Qué? ¡Ah! Vale, 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 vale. Creo que comprendo lo que pasa aquí. Esa manguera amarilla tiene un recorrido. Entonces tengo que colocar... ...las hostias estas, eh... Bueno. Yo creo. Esta no la puedo sacar, o sea... Esta aquí no pinta nada, ¿no? Pues sí, es que... No, 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 esta aquí no va. Tiene que ir en recto, una en recto, una en recto, una en recto, que puede ser esta. Perfectamente, además. ¿Dónde se ha ido? ¡No te vayas, coño! Vale, esta puede ser... ¡Ja! Escalera. Vale, esto da vueltas, ¿y ahora qué? Vale, ahí arriba hay un cuadro de mandos. Ha puesto azul, creo. A ver, activar. ¡Wow! 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 ¡Vá! ¡Wow! ¡Vá! ¿Qué coño habrá que hacer aquí ahora? Esto está activado Nos indica que pasemos por aquí y esto ya está abierto Pero me tiene mosqueado esa puerta que hay ahí enfrente Y esta otra que hay aquí a la derecha No sé qué coño será eso Vamos a ver Vale, nos envía por aquí otra vez Voy a hacer el shape por si acaso Por si los moscardones, vamos a ver Guardar, 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 guardar Guardar rápidamente Bueno, hoy he puesto una buena luz con sombras, ahí veis ¡Es un sueño! ¡Este salía de la primera parte! ¡Es un sueño! ¡Ey! ¡He activado la centrifugadora! ¡Me dirijo de vuelta a la estación de monorail! ¡Bien! Casi no seré desconectado del raíl magnético Manténme alta ¿Me escucháis de fondo al talao hablando, no? No sé si esto es bueno lo que estoy haciendo En vez de irme por donde debo ir Ir a buscar... Munición Esto está muerto Por aquí hemos pasado antes O sea que no creo que encontremos nada De lo que no hayamos visto anteriormente Aunque muchas veces pasas por los sitios Y luego vuelves a ver lo que... Pasas por un sitio, no habías visto algo Y lo vuelves a ver Vale Taquillas Otra vez Nos limpian los bajos fondos ¡Eh! Niños del mal otra vez ¡Hijos de puta! ¿Qué pasa? ¡Me en brillo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pero qué haces? ¿Por qué rompes el cristal? ¡Hijo de la puta madre que os parió! ¿Cómo has pegado hijos de puta? ¡Molestos! ¡Wow! ¡Papapapapapa! ¡Mierda! ¡Un escupidor! ¡Cabeza! ¡Te borro la cabeza del mapa! ¡A ti también! ¡Te corto los brazos! ¡Me cortas la polla! ¡Me comes el tirudo! ¡Me estás tirando! ¡Por la cavidad de la cabeza! ¡Semen! ¿Pero cómo? ¡Coño! ¡Mierda! 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 ¡Guau! ¡Tu puta madre es contaminación! ¿Cuántos no ha tardado tanto la anterior vez? ¡Coño! ¡Tu puta madre que los parió a todos, tío! Encima ya me he quedado sin munición. Papá no es un asesino. ¡Strauss! ¡Strauss! ¡Nunca os haría daño a ti! ¡No es real! ¡Sí, lo es! ¡Tú no puedes verlo porque no has dado los pozos! ¡Strauss! ¡Suéltase, destornillador! ¡Strauss! ¡Eli! ¡Roster! ¿Qué coño era Strauss con el... ...pudo destornillador? ¡Que le follen! Y a Eli también. Bueno, a Eli... A ver si se la folla a esa. ¡A ver! Eso de la centrifugadora me ha dejado bastante mosqueado porque... ...tú te vas a levantar. O sea, es que... ...está escrito en la... ...en la... ...en la vida. En la vida no, en la Biblia, iba a decir. No sé ni qué coño estaba diciendo ya, se... ¡Vale! Zona de obras otra vez. Tranquilidad absoluta. Música... ...jodida. Almacén. Vale, antes de nada, antes de nada. Solo hay un almacén. Voy a comprar munición. A ver si tengo algo para vender. No. No, 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 no. Tengo mucho dinero. Voy a llenarlo. Vale, y otra cosa... ...importante... ...vale, solo tengo... ...un botiquín. Voy a coger otro botiquín mediano... ...y no me complico más la vida... ...porque son carísimos. Hacemos otro save. Guardamos, por favor. ¡Bien! Vale, llevamos doce minutillos... ...doce minutillos... ...minutazos. Aquí no hay nada. Eso se va a abrir y se va a romper. ¡Ya tengo...! ...el tema un poco... ¡Venga, ya! ¿Dónde vas? ¡Y sigue! ...tomar por culo, hombre. ¡Eh! Uh, se oye algo por ahí No, pues lo puedo creer, ¿ya está muerto? Se oye más por ahí No sé dónde Ah, vale, son ladillas Venga, putas ladillas Y tampoco me fío mucho de ellas Porque al principio no nos quitaban mucha vida Pero según ha ido avanzando Ha habido en una ocasión que me han quitado un montón de vida O sea que tampoco me voy a fiar mucho de ellas Porque normalmente las dejo que se suban encima Y dándole a la X Se van Pero cuidado, cuidado, cuidado Vale, este es el tranvía Esto es Esto es de ¡Opa! Esto es zona Esto era cuando pasabas de De capítulo en la primera parte Si no recuerdo mal Aunque no era así Yo recuerdo que no era así Era más grande No sé ¡Ay, Isaac! Duele Se acabaron Me ha mordido ¿Qué? ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero él ha dejado de hablar Y no me mira ¿Cómo te va por ahí? Por favor, dime que este plan va a funcionar Ya casi estoy Me dirijo al puente Para activar los anclajes gravitatorios Muy bien Entran por un agujero de la cubierta médica Pero no tendrás que ir por ahí Construcción inesperada más adelante Construcción Bienvenido a la cubierta médica Construcción Sí, sí, sí Y las paradas son exactamente iguales En la cubierta médica de Ishmael, Isaac Fueron mis últimos momentos Solta Fía Sol Dejete a mi gente, Isaac Nos instinto Bueno 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 Vale Cae Cae ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otro más! Venga ¿Cuántos más? ¡Coño! ¡Mad por culo! Fóllate a ese Y a los pollos Y a vosotros ¡Hijos de puta! No, un huevo no quiero Me estoy muy sorprendido Porque me están quitando poquísima vida Lo poco que me han tocado No he tenido que usar ni un botiquín Ni un botiquín Perdón Ni nada por el estilo Pero bueno Esto está plagado de cabrones A ver Es aquí, ¿no? Sí Voy a echar un vistazo por aquí Bien Un nodo ¿Merece la pena matar a un zombie cabrón por un nodo? Vale Cualquiera de las dos Será válida para bajar Ahí hay huellas No me queda Más que siete Disparos de este arma Y en cuanto me vean En un marronazo Lo que voy a hacer es ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Huévalos! ¡Ven, ven! ¡Huévetes! ¡Aja! Me he comido de la hostia también ¡Mierda! ¡Una escena tos! Cago en tu puta madre Antes hablo, tío Antes hablo Y me dan por culo ¡Mierdón! ¡Cabrón! A ver Hay que piratear esa puta puerta ¿No? Uno Dos Y tres Muy bien ¡Qué asco me dais! ¡Qué asco! ¡Mierda! ¡Me he confundido! ¡Pero cómo si no es vivo, tío! Venga, vete a tomar por culo Con tu puta madre ¡Viene por rafas los hijos de puta! ¡Eh! ¡Mierda! 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 ¡Abre! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Que llegue la luz! ¡Que llegue la... Vale Un botiguín Por favor Tampoco me vendría nada mal No sé ni cuántos me quedan Ninguno Igual Uno Uno doble Desde el momento que he entrado a... A la nave A Lissimura Me están entrando unas ganas tremendas De volver a jugarme la... La primera entrega No lo he hecho No lo he tocado todavía Pero me están entrando unas ganas muy serias Vale Y además que hay mil cosas que no me acuerdo de la primera entrega O sea... Aysel Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento ¡Cállate! Por todo Tampoco me ha ocurrido hablar con alguien Aquí todo es un caos No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Al final Todo se refugia esta cosa de nada ¡Drogas! No quería que esto acabara así ¡Heroína! Nada menos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Buen viaje! ¡Joder! ¡Hasta la próxima! ¡Pega ya! Algunos se van a comer un escalerazo O sea... Estaba por ahí arriba El hijo de puta, ¿eh? ¡Abas! No bajes de ahí Quédate ahí donde estabas Que estás muy bien Escobazo La atravieso con la escoba Vale ¿Qué coño es eso? ¿Dónde está? ¿Qué coño es eso? ¡Epa! ¡Cabrón! A ver Ahí viene uno Dos Vale, uno caído Me ha soltado Venga ya Vale, me imagino Que habrá que quitar Esta puta mierda Para Vamos Quitar los rayos estos Fuera Bien Y no me lo voy a llevar muy Venga Venga a tomar por culo Es que ¿Qué pasa? Si en cabeza sabes Donde vas, ¿no? Es que es increíble Vale Vale Doscientas trece De quinientas a doscientas trece Pues ya ha gastado balas, ¿eh? La verdad Coño Mejoras Tengo un nodo, creo Eh, utilizar un nodo de energía para anular Vale, perfecto No nos va a hacer falta Por lo que estoy viendo Aquel material Eléctrico ¿Cuántos nodos tengo? Yo creo que me va a salir más a cuenta Tengo dos Bueno, primero voy a abrir la puerta esa Con el nodo Eh, eh ¿Cuál era? Esta Botiquín 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 Esta puta mierda ¿Me dais? Bueno Tampoco tan puta mierda Botiquines nunca Nunca vienen mal Oye, vaya Vale 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 Un safe Un safe Un safe Necesito un safe Ya Estabilizador Bueno Cállate Almacén Vale Perfecto Vamos a dejar hasta aquí esta entrega de The Space Dos ¿Cuántos? Qué barbaridad Como os digo Vamos a dejar hasta aquí esta entrega Eh No sé cuántos capítulos son No sé si son doce Diecisiete No estoy seguro No me acuerdo tampoco muy bien de la primera parte Cuántos eran Pero bueno Yo creo que nos estamos acercando al desenlace Y justo, justo, justo Aún queda Tiempo para la salida del tres Pero Eh Pillaremos a tiempo Eh Reteniendo la memoria Lo que ha sido este The Space 2 Aunque todavía Como digo Nos quedan Nos quedan Varias entregas Para acabarlo Pero se está poniendo Interesantísimo Pavoroso Odioso Y cada vez con más cabrones De alta alcurnia Así que lo dicho Como siempre os recuerdo Que podéis visitar mi canal de Youtube Para ver este Y muchísimos vídeos más Que si os ha gustado el vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que lo paséis muy bien Muchísimas gracias Adiós Adiós